El día de hoy hablaremos sobre la innovación de políticas para el desarrollo sostenible, el caso del Fondo Amazonía. Se están incorporando narrativas analíticas y políticas que demuestran la pertinencia de la intervención del Estado para inducir la transformación estructural. Esta ola de cambio puede estar relacionada con diferentes factores, el surgimiento de nuevos desafíos sociales como la pandemia del COVID-19, la entrada de nuevos competidores en el ámbito internacional y el surgimiento de tecnologías potencialmente disruptivas. Sin embargo, el cambio climático pasa a primer plano como una razón suficiente y fuerte detrás de los llamados a una acción pública decisiva. Los temas que se abordan son los componentes de las políticas, la eficacia de las políticas y los determinantes de las políticas, especificando la perspectiva de innovación de políticas orientadas a la sostenibilidad, apoyándose en un marco de referencia construido a partir de conceptos esenciales extraídos de la ciencia política, la economía política, la economía de la innovación, las finanzas del desarrollo y la economía del medio ambiente. Sobre la base de un amplio conjunto de pruebas, una base de investigación conceptual plural, se inspira en los principios de diseño de Armstrong. Asimismo, se analiza un instrumento de política original de Brasil, el Fondo Amazonía, en un periodo del 2008-2021, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono de la deforestación y fomentar una economía productiva, resiliente e inclusiva en la región amazónica que se basa en sus tres dimensiones innovadoras interconectadas, una gobernanza de múltiples partes interesadas, un financiamiento de pago por desempeño basado en donantes y un financiamiento no reembolsable de proyectos propios del Banco de Desarrollo de Brasil, siendo así un caso exitoso de política de desarrollo productivo innovadora y eficaz. El Fondo Amazonía es un fondo creado por el Gobierno de Brasil en 2008 para financiar proyectos que promueven la conservación y el desarrollo sostenible de la región amazónica. Las políticas del fondo se basan en tres determinantes principales, que son la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación y el fomento del desarrollo sostenible. Los determinantes de la política del Fondo Amazonía se refieren a los factores claves que influyen en la formulación y adopción de las políticas destinadas a la conservación y el desarrollo sostenible en la región amazónica. Algunos de estos determinantes pueden incluir contextos ambiental y social, participación y consulta pública y investigación, como también la evidencia científica. La eficacia de las políticas del Fondo Amazonía. Esto se refiere a la capacidad de estas políticas para lograr los objetivos propuestos en términos de conservación y desarrollo sostenible. Finalizando con la tercera subidea que habla sobre los componentes de las políticas del Fondo Amazonía, estas son las partes o elementos claves que conforman la estructura y las acciones implementadas en el marco de dichas políticas. Resumiendo todo esto, el Fondo Amazonía se desarrolla, desarrolla políticas basadas en la conservación de la biodiversidad, la reducción de la deforestación y el desarrollo sostenible. En la idea número 3, tenemos conclusiones. Hablaremos del Fondo Amazonía, las políticas públicas y la investigación. En el Fondo Amazonía, el artículo demuestra que el Fondo de Amazonía es un caso exitoso de política. En políticas públicas, abordar los desafíos del desarrollo productivo, inclusivo si es sostenible. Exigen nuevos enfoques para las políticas industriales relacionadas con el medio ambiente, investigación, la urgencia del asunto y el estado de nuestro conocimiento. Damos paso a la idea número 4. Características del Fondo Amazonía se dividen por finanzas de embozo de proyectos, finanzas de pago por desempeño basada en donantes o gobernación de embozo de pagos de intereses. En fondos proporcionales de finanzas no en bolsa significa que los proyectos seleccionados reciben fondos sin la obligación de devolver dinero. En finanzas de pago, desempeño de donantes, es el fondo que se utiliza y enfoca la innovación financiera en base de desempeño y proyectos que implica el fondo de desembolso, el acuerdo a los resultados de la base y término conservada en la biodiversidad y la desforestación. Gobernación múltiple es el gobierno que organiza la sociedad civil a las comunidades nativas, donantes internacionales en parte de trabajar de manera conjunta a tomar decisiones sobre la legislatura de los recursos, seguimiento de proyectos de finanzas y promover la transición. En carácter sostenible de los recursos finables al ecosistema, locales o enfoques financieros desempeñan un enfoque de resultados tangibles y la conversación de proyectos mediante el medio ambiente. Nuestro sexto punto nos habla de financiamiento mundial para el clima. En este tema vamos a hablar de el dinero que se invierte para poder controlar una problemática climatográfica. Bueno, nuestro primer tema sería la prioridad política, en el cual podemos ver que el sector empresarial recibe sumas de dinero para poder controlar esta problemática climática y siempre está observado por la sociedad en general. Así que tiene que pues dar cuentas, credibilidad, tiene que estar en una constante relación con la sociedad en general para poder demostrar que su trabajo está cumpliéndose de manera efectiva. Bueno, nuestro segundo punto es la dirección cuidadosa. En la dirección cuidadosa nos hablaría que el sector empresarial debería estar direccionado de una manera cuidadosa y concertada. O sea, están organizando de una manera adecuada para poder controlar la problemática climática y nuestra estimación de financiamiento nos habla que en el año 2000 entre 2019 a 2020 entre sectores, bueno, instituciones públicas y privados se recibieron aproximadamente 650 mil millones de dólares tan solo para controlar problemáticas climáticas, las cuales son importantes ya sea para el sector público como privado. Subidea número 7. Definición de innovación de políticas. Es importante que las instituciones tengan la capacidad de realizar funciones políticas que procesen y desarrollen políticas nuevas, amplias y adoptadas a diversas circunstancias. Estas políticas tienen tres dimensiones analíticas manejables referidos al tipo, novedad e impacto de la innovación de políticas. Los cambios en las políticas implican que pueden ser incrementales o radicales en cuanto al proceso o producto y deben ser evaluadas para determinar si es favorable o desfavorable según sea el caso. Este mapa, también conocido como mapa autoorganizado, es un mapa autoorganizado o un mapa autoorganizado de características. Es un tipo de red neuronal artificial que se entrena usando aprendizaje no supervisado para continuación su wanteda profesional. Para producir una...